También al lado de esta campaña que mencionas, aparece otro discurso que va un poco en relación a lo que mencionabas, que es el de salvar el país, o sea, elegir a Keiko Fujimori sobre Casío implicaría esta salvación del país, pero este discurso tiene muchas aristas, primero porque divide a la ciudadanía entre buenos y malos, responsables y culpables, y esto es peligroso en un país donde prevalece el racismo y donde casi siempre se tiende a culpar a los grupos más vulnerables de todo lo malo que pasa en el país, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es un clásico eso también de nuestra vida republicana, ¿no? Y ahí está el racismo como amarrado con el clasismo, ¿no? Porque, o sea, ¿qué pasa, no? Cuando estamos frente a un escenario de crisis, ¿no? Como el actual, aparece muy clara esta como tendencia a responsabilizar, como dices, a los pobres y a las personas de problemas más bien como estructurales y sistémicos, ¿no? O sea, hay un problema con el modelo económico, con el modelo político, hay un problema, innegable, pero en lugar de prestarle atención al problema y a ver cómo se resuelve, cómo se compone, cómo parchamos, ¿no? Le ponemos curitas, ¿qué hacemos? En lugar de eso, como dices, hay esta campaña de propaganda brutal en contra de enemigos imaginarios, ¿no? Y estos enemigos imaginarios, ¿no? Penosamente de estos discursos son los mismos peruanos, ¿no? Y es como lo que tú dices, o sea, son discursos para dividir y a mí me parece que en este momento los líderes de opinión, los medios de comunicación, los medios de comunicación, los medios de comunicación grandes, la televisión, en su gran mayoría, no están prestandole atención o no quieren prestarle atención a esa violencia que ellos están ejerciendo en este momento, ¿no? Con esta propaganda, ¿no? Y claro, nuevamente, es como en lugar de enfrentar el problema, responsabilizamos a la gente, ¿no? Y esa dinámica es el terreno perfecto para la explosión social, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en Chile, ¿no? Durante la pandemia, o sea, y en el Perú también, bueno, lo hemos visto con Merino, ¿no? Pero no resolver, no atender estos problemas del modelo económico, del sistema político mismo, ¿no? Creo que están, estamos como poniendo una bomba de tiempo, ¿no? ¡Cantando!